Santiago Larena, buenas tardes. Sí, continuamos en la prefectura, lugar donde ya se encontraba Andrés Hurtado. Doctor, buenas tardes. ¿Me puede confirmar? Entonces, ¿el expresentador de televisión continúa todavía en la Diviaco o ya fue trasladado a una sede judicial? No, él ya ha sido trasladado, ¿no? Ahorita se está dirigiendo a un local en la Avenida Iquitos para posteriormente ir al penal Ancon 2, donde se va a hacer el proceso de clasificación de penal. Ahí se va a decidir a qué penal finalmente va a pasar este año y medio que se le ha puesto como presidente. ¿Cómo toma la defensa de Andrés Hurtado respecto al fallo del juez en otorgar solamente prisión preventiva a Andrés Hurtado y no a la fiscal Peralta y al empresario Mioley? Nosotros consideramos que no se ha evaluado en su integridad las pruebas que nosotros hemos presentado, ¿no? porque básicamente solo se le ha puesto la prisión preventiva para nuestro patrocinado y los otros demás con comparecencia con restricciones. Consideramos que debe haberse aplicado para todos por igual. ¿Por qué? Porque al igual que los demás investigados, también nosotros hemos presentado pruebas contundentes del arraigo del señor Andrés Hurtado. Justamente el juez supremo precisa que no toma con certeza el arraigo de Andrés Hurtado en comparación a la fiscal Peralta y al empresario Mioley. Nosotros hemos presentado pruebas de 10 años, contratos de 10 años seguidos con la empresa Panamericana de Televisión y la pop productora del señor Andrés, motivo por el cual el programa Sábado Juan Andrés se ha venido dando por más de 10 años. De hecho, la primera fecha fue en septiembre, justo del 2014. Todo eso se ha ido presentado ante el juez, pero consideramos que no ha sido valorado apropiadamente y por eso nosotros vamos a ir en apelación. Justamente en el detalle de esta resolución del Poder Judicial, precisa que, y uno de los elementos que toma, es que se negó Andrés Hurtado a pasar por pericia, pese a que la audiencia de control de la identidad solicitaba la intervención de un médico, de un especialista, porque sostenía que tenía TDAH. ¿Eso es, digamos, cómo ve la defensa de la decisión del juez sobre eso? O sea, es parte del derecho de cada imputado el participar o no participar de la diligencia que se le proponga, ¿no? Igual nosotros hemos presentado informes médicos que sustentan las enfermedades. El señor Andrés también forma parte de lo que se ha evaluado, ¿no? Y también en cuanto al arraigo familiar, que es algo que tampoco no se ha dicho mucho, el señor Andrés es padre, familia, tiene una, bueno, aparte de las dos hijas mayores, tiene una hija menor de edad de nueve años que, bueno, que depende económicamente de él y estaría quedando en desamparo. Una para terminar, doctor Zampén, ¿cuál es la decisión de la defensa? ¿Van a apelar a una siguiente instancia? Vamos a apelar a una siguiente instancia con las mismas pruebas, con un mismo sustento y consideramos que debería ser evaluado con la firmeza que se debe. ¿Será ingresado en las próximas horas, en los próximos días? Sí, correcto, correcto. Ya estamos trabajando en eso, ¿no? Llegamos a la oficina para presentarlo oportunamente. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, esto ha sido ya las declaraciones del abogado adjunto, del investigado Andrés Hurtado, que ya salió de las instalaciones de la Diviag de la Prefectura. Lo ha hecho no por la Avenida España, sino por el Girón Chota, ingresando ya en contra para dirigirse a la sede judicial que se encuentra en la Avenida Iquitos, en La Victoria. Con ustedes, compañeros. Muchas gracias, Manuel, por la información. Hemos escuchado al abogado. Era previsible que van a presentar un recurso de apelación, pero si incorporan los mismos elementos, el resultado muy difícil cambie, porque se ha acreditado punto por punto, coma por coma, porque todo aquello que presentan como sustento de arraigos no lo es, o no es de calidad, por lo menos. Puede haber un hecho determinante también en la valoración del juez. El contrato laboral del que hablábamos ayer con esta empresa finalmente fue anulado. Dice que no vale. Y la anulación, es decir, la empresa que supuestamente había contratado... Por 15 mil soles. Claro, como gerente de marketing, presentó la nulidad del contrato. Dijo, dejó sin efecto este vínculo laboral y eso ocurrió antes de que el juez se pronuncie. Primero, ayer. Exacto. Entonces, por ahí está la situación del caso Andrés Hurtado. Hay algunos comentarios en torno al caso del presentador de televisión, en torno a lo que... Este es el tuit de Benji Espinosa, perdón. Sí, no ha comentado. No nos ha comentado todavía. Mira, dice... Claro, hay que creer esta... entiendo esta declaración. La fiscal está diciendo no va a salir del país, no puede hacerlo, tiene que presentarse cada mes y tiene que pagar 35 mil soles. Claro, bueno, eso es lo que defiende Benji Espinosa porque era el plan que tenía él como abogado de la fiscal Peralta.